El 27 de abril del 2010, en la administración de Fernando Vargas y con una inversión de más de 7 mil millones de pesos, se ubicó el primer ladrillo aquí, en el parque extremo de Bucaramanga que buscaba beneficiar a deportistas de la región. Sin embargo hoy, una carta de la Federación Nacional de BMX confirma que la pista no es apta para competencias. Dentro de las razones consideradas por la Federación Colombiana de Ciclismo, se encuentra el deterioro en las redes de competencia, las medidas del partidor no son las establecidas, las rutas de evacuación no son las adecuadas, la seguridad del sector no se ha reforzado, los espacios para albergar al público y vehículos no son suficientes y la recta de llegada de los deportistas tiene un muro con el que puede ocurrir un accidente. Fue un pequeño error que se tuvo de cálculo puede ser, o falta de experiencia como tal. En la pista de BMX entrenan 6 clubes con un aproximado de 300 niños que se han visto afectados por el estado actual de la pista. Sí, precisamente en el día del martes, un menor de 8 años cayó en uno de esos huecos y precisamente se fracturó un brazo y es que constantemente por esos huecos que hay a lo largo de la pista se están generando caídas. La Administración Municipal ha reconocido que la construcción de la pista no se realizó con la planeación adecuada para la práctica del deporte. Es una muestra de la torpeza y de la corrupción de los gobiernos anteriores. Entonces tenemos el reto de arreglar ese problema que recibimos, que nos dejaron, que nos dejó la corrupción. Estamos comprometidos a hacerlo en el largo plazo. El Parque Extremo de Bucaramanga terminó costándole al municipio una cifra que superaba los 7 mil millones de pesos.